Aún aturdida se encontraba la joven que gracias a la reacción de su madre los momentos de terror y angustia que vivió tras sufrir una fractura en su mano por evitar ser impactada por un vehículo que perdió el control y se estrelló directamente contra una vivienda en las calles 18 de noviembre entre Colón y José Antonio Guiguren. La víctima fue atendida por paramédicos en la escena del accidente para luego ser llevada en una ambulancia de la Cruz Roja a una casa de salud. Por un momento todo fue interrumpido de manera abrupta ya que una conductora que aparentemente tuvo un ataque de nervios perdió el control y chocó contra una casa ubicada en el lugar. Los moradores se encontraban impresionados por el incidente. El vehículo se encontraba lo que es estacionado al costado derecho de la vía, dentro del vehículo se encontraba una señorita aparentemente no se sabe la causa pero manifiesta que se le aplasta el acelerador y por lo que se estrella con la vivienda. Al estrellarse con la vivienda había unas dos personas de sexo femenino, entre una de ellas una de 22 años que para evitar el golpe con el vehículo se sufre una caída lo que es en el brazo derecho, aparentemente que es una fractura. El agente Narváez nos informa cuál será el proceder en este tipo de accidentes y qué sucederá con la conductora. El personal encargado, SIA, para valorar primeramente lo que es a la señorita y lo que es el agente de tránsito. Para el dueño de la vivienda, Franco Aguilar, los daños materiales se pueden recuperar pero una vida nunca y agradece que el incidente no se haya convertido en una escena teñida de sangre que lamentar por alguna muerte. Con cámaras de Armando Gángulo, informó Luis Estupiñón.